¡Viene el centro de Malvare! ¡Varios que cargan! ¡Gol! ¡La Raki! ¡La Raki! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! ¡Qué bien se elevó la Raki en la izquierda! Y a los 28 minutos, el golpe de cabeza pone el marcador independiente 2, San Lorenzo 1, la Raki, golpe de cabeza.